Y arriba San Juan Mixtepec Los amigos allá de Coycoyán de las Flores, échale compa Ánimo, ánimo Ahora José Luis Unas frías Saludos, saludos Saludos Al señorón de las Armadas Mágicas Chay, amigas Saludos, saludos Saludos, saludos Ahí de parte del Hombre de las Armadas Mágicas Muchísimas gracias, Liste, por la cooperación Ánimo Seguimos, seguimos con más chilenitas Chale, chale Ánimo, vuelve Chale, chale Chale, chale Chale, chale Chale Al bendito estilo del compa Feliciano Melo Y su teclado Mágico Arriba las chilenas brisecas ¿Dónde hace grito, Willy? ¿Dónde hace grito? ¿Dónde hace grito? ¿Dónde hace grito, Willy? 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 Andamos bien enfiestados, bien alegres, bien contentos, una chelita más, vamos a bailar, y buenos primos que no se animan a bailar, ya le echen a ver, saquen sus parejitas, saquen sus parejitas, ya no seas cantinero que anda todo lo que da, siganle chupando, siganle chupando, el maestro de las bebidas, sigan, sigan mesmo, que no sé, saludo a la primavera, mandan las frías, ducha a la compa, ¡Feliciano! Salud, salud Esta es la buena el compa chiquilín dice que es una michelada pasenle, pasenle al bar porque aquí el compa Oscar se está aburriendo margaritas, palomas, micheladas está también el corraleco, el patrón está un poquito en el bar